Hola, hola, gente. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al que sería el vídeo final de Little Nightmares, el último DLC, en el que, bueno, vamos a ver cómo acaba todo. Decir, sin spoiler, que va a haber una revelación bastante importante dentro del lore de Little Nightmares. En sí es el DLC, el tercero, el que más puede mostrar algo nuevo, podría decirse. Así que, bueno, a disfrutar del vídeo. Vale. Desperta de golpe. Tengo mi linterna. Pues, si todo va acorde al juego, tenemos que llegar a la zona de la casa, supongo. Habiendo subido por donde hemos subido, o pasar por, no sé, el restaurante. Ahora lo veremos. Vamos. Este tercer episodio será también usando a estos bichitos. No sé por dónde se han metido, pero se han pirado. ¡Oh! El ojo. Me gustan las alfombras. Pero esta diferencia, esta tía supongo, no es ciedad. Me gustan las alfombras. Hay una llave Sí, prefiero tener la luz apagada Hostia, todo esto es enorme ¡Joder, qué susto! Esto es un gnomo de jardín No sé por qué prefiero la luz apagada arriba Si podemos movernos por todas partes Esto es algo Hay como unos simbolitos Un círculo, un cuadrado y un triángulo Habría que empujar Pero no debo, o sea, no puedo yo solo Igual necesito otra vez a los bichos estos Es como la pequeña del centro Esta es mediana Y aquella es la más grande Y es un cuadrado Un triángulo Y un círculo Hay que quedarse con los símbolos, más o menos Porque probablemente nos den la respuesta por aquí Vale, a ese lado no creo que haya nada Vamos a subir Mira, aquí tenemos la... ¿Es la mediana? Sí Es la mediana Debe de haber alguna referencia en algún sitio Te ha escondido algo ahí detrás A ver Muy grande todo Están las cajas No puedo hacer nada ¿Puedo mover esto? Eh, tiene un símbolo Y ya está Me voy a pegar un tortazo bastante serio Me parece a mí Sí, no me ha agarrado Tendría que haber bajado por aquí delante Vale, tiene pinta de puzzle Los libros Es como un... Ahí veo un rombo Un triángulo Un círculo Este no es nada Vale, no Ya no es eso Que veo que aquí en la esquina Hay para encajar libros Supongo que el orden Los ponga él Porque yo no veo nada aquí Como para cambiar un orden Ese no Este sí Igual Tiene pinta De ser este Ahí al fondo Vale, ahí tenemos un triángulo Y el otro está aquí A la izquierda Cuadrado Ah, sí Cuadrado, triángulo Círculo Círculo Aquí hay una estatua pequeñita Estatua pequeñita Es de madera Lo cual podemos moverla ¿Qué tendría que llevarme? Ah, vale Lo pillo Esta estatua habrá que ponerla En las baldosas Supongo ¿Por qué no puedo? Vale Primera zona hecha Se podría decir Bajamos como las personas Era cuadrado, triángulo, círculo Pero claro El orden aún no lo sé Por si acaso Lo dejaré ahí en medio Vale Vale, ahora por aquí Otra pequeñita Vale Vale No la muevo ¿Tengo que traerla de madera aquí? ¿Qué pasará? ¿Me mata? Ah, vale A ver qué poner Sí El techo El techo nos aplastaría Puedo subir ahí arriba también Echar un vistazo Aquí supongo que podemos traerla de madera Pero quiero llevarme las tres Porque si hay tres huecos Debe de haber tres, supongo A ver A ver Quiero subir Ahí está Llave Palanquita Vale Vale Vale, no se mueve Vale Vale Quizá ahora Esto cambiaría la posición Pero está bloqueado Por algún motivo Hostia, estuvo el ojo Amigo ¿Para qué querría? Ah, para subir las piezas, ¿no? ¿Y al otro lado hay otra? Vale, no Pues igual tengo que usarla aquí primero Vamos a ver Voy a traerme la de madera aquí Aparte es que ya lo hemos visto Más o menos todo Hasta que no tengamos la llave Por aquí no hay nada Vamos a ver la piececita A ver, es que esto No hace nada, ¿no? No hace nada No hace nada, ¿no? No Es que ahora estoy pensando Digo, que de cómo me sirve a mí La estatuita está aquí No hace nada No hace nada Vale, son tres proyecciones. En realidad necesito más proyecciones aún. Hostia, esto mola. Esta está bastante mal puesta. Hostia, ¿sabes tú esto para ponerlo en todo? Madre mía. Es que este no quiero que se mueva. O sí, quizá para el otro. Ese no. Lo que quiero que se mueva es este. Tengo los tres cerrados. Pero me falta uno. Vale. A ver. Este tenía otro foquito. Este solo tiene uno. Y este tiene... Este lo gira todo, absolutamente. No, este no llega. Tiene que ser ahí sí o sí. Vale, espérate. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto y usar la linterna para este. Claro. Qué mal rollo de estatuitas. Qué mal rollo de estatuitas. Familia de guapos, ¿eh? Interruptores por todas partes. Otro puzzle. La hemos liado. ¿Qué hay? ¿Qué hay niños y adultos? ¿Y serán los niños? Este es otro niño. No sé si es eso lo que me están pidiendo. No tengo ni idea. Porque si ahora le doy a este... ¿Falla? No, no falla. ¿Entonces? El siguiente ya... Se fastidia. No hay un patrón como tal, porque... Porque da igual lo que pulse. No puedes tener más de cinco puestos. Vamos a ver si son los cuadros que hay aquí al entrar. De algún modo. Que veo que se repiten. El orden, quizá. A ver, este primero está, creo. La segunda fila sería el niño este. La tercera. Son cuatro. O cinco. A ver, este del sombrero creo que está. Vamos a quitar esta. El sombrero es este primero, vale. No sé si es así, pero bueno, vamos a probar. El orden estoy siguiendo el de la pared, tampoco... Ahí en la pared hay otro. En la esquina derecha. Pero no sé lo que es. Vale. Este de la nariz rara está aquí. La de izquierda. A ver, ¿qué más tenemos? Son puestos bebés estos feos. Vale. A esa señora no está. Aquel... No estoy seguro de que esté. A ver, el niño este de los rizos. O sí, está aquí. Vale. El puyol este. Me falta uno. Y... Creo que es ese. Pero no estoy seguro. ¿Qué tenemos aquí? Es que parece que es... Este de la pared. ¿Va de negro? Sí, vale. Es este. No, no, no. Es... La voy a liar. ¿Verdad? Sí, la lié. A ver, el orden. El primero era este. Tú. 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 Ya lo podría hacer un poco en sabe de error. Si no es uno, es otro. Tampoco es que pille yo si esto se hace así, pero... No sé, es la única idea así que me ha venido a la cabeza. ¿Cuidado? ¿Cuidado? Joder. ¿Cuidado? Por aquí no hay nada. Igual debería de haber alguna pista más. Pero es que tiene que ser esto. Un momento. Esa no la había visto, joder. Vale. Creo que ya hay. Y sería la segunda. Sí, sería la segunda. Vale, 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 vale. Esta también está. Así que voy a seguir el orden siendo ella la segunda. Mismo orden que hemos hecho. Tú después. Y tú. Y tú. Y el último era este. Y ya, ¿no? Buena. No sé si es este orden, pero son los cuadros que hay en el pasillo anterior. O sea, en la habitación anterior. Sin más. A otra estatuita. Pero se va a liar, ¿no? Si la levanto. ¿Qué hay aquí? Como una nota y una flor. O una servilletita o algo. A ver, ¿qué hace esta sala? A ver, ¿qué hace esta sala? Pero si es que no la deja. Esto es triángulo. La he vuelto a pillar para ver si la volvía a posar en el sitio, pero no parece que tuviera muchas intenciones de hacerlo. ¿Me traigo la de madera aquí? Hay un interruptor aquí, eh. ¿Para qué sirve? No tengo ni idea. Porque yo puedo moverme... Vale. Bien, 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 bien No he llegado Vale ¡Vámonos! Perfecto Esto No huele muy bien, ¿eh? Escucho ruidos Esa es ella Uy, 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 corre ¿Qué es eso? Son niños Vale, lo que no tengo Tengo las dos figuritas estas Lo que no tengo es una llave La llave la hemos visto Donde Donde estaba ella He visto la llave esa ¡Wow! Y me mato, tú Y me mato Espero no aparecer ¿Dónde estoy? Ah, vale Nos ha agarrado Vale Hay que hacerlo con calma Que si no El niño no se agarra Vale La otra figurita está ahí en medio A ver si puedo sacar esta de aquí De este lado Uf, que poco se ve Vale Vale, esta puerta está cerrada Pues, ¿qué me faltaría? Tengo dos de las estatuitas La otra ¿Dónde ha ido a parar? ¿Ha caído abajo del todo? Madre mía Sí, está aquí Vale Han vuelto a encender las luces Se ve un pimiento A ver Esta tiene como un moñete Y esta creo que se parece a este Aunque no, no, coño Tienen la forma en el pie Esta es la de aquí Y esta es la cuadrada ¿No? Vale, esta es la cuadrada Falta una redonda Joder, se ha lleno de niños Todo Buen rollito, eh Con Joder No quiero jugar contigo Pequeñejo Todo lo tuyo La llave sé que está ahí Pero no sé cómo poder subir ahora mismo Prefiero ver Si hay por aquí algo Para distraer Al chiquillo De repente se ha puesto todo tenebroso Me va a tocar otra cosa que acercarme Igual me mata Es que no lo sé Por aquí tampoco sé qué es No hay nada Puerta Puerta ¿A qué podrían ascender esto? Hay un coleccionable Vale Hostia Bueno, pues nada A ver Joder Se deshizo Hostia Ay, Dios Pero es de punta Quiero llegar ahí arriba Vale Tengo la llave Vale Por si tuviera que cubrirme De alguna manera A ver La llave esta Era para arriba del todo Donde el ascensorcito Vale Vale Vale, 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 vale Va bien la cosa Perfecto Perfecto Sala enorme Vamos a ver lo que hay por aquí Está coleccionable Y ya A ver No tiene pinta De que vayan a explicar aquí Absolutamente Nada más Simplemente Más Little Nightmare Cosa que no me parece mal Porque está guay Además he visto Pucecitos nuevos Y demás Van a venir a por mí Todos Hostias Qué susto Creía que podía con ellos Salda ahí Déjame tranquilo De igual Hostia Me quedo como un muñeco de trapo De igual Me pongo en altura Y Puedo Apunta con linterna Sí, sí Lo sé Bicho Puedes apuntarles lo que quieras Que te atacan Igual Supongo son más vulnerables Más vulnerables Aquí En la luz Supongo A ver Aquí les puedo atacar Desde lejos Cuando vengan Os campeo La puerta No me va a quedar Ni uno Vale Esto está hecho Hostias Tiene que haber corrido Son infinitos Tiene toda la pinta De tenerte aquí Con la tensión Para que Uses la silla Y Sí Aquí puedo estar Matando niños No más suena eso La puerta agarra la silla no, no se agarra tío a ver panda de cabrones no llego todavía no llego así que se acababan y aquí hay un agujero vale muerto bien, bien, bien esto un poco para llegar aquí a la tercera figurita se va a partir, ¿no? ¿qué tenemos por aquí? ¿más? aquí había uno no quiero tenerte a mi espalda vale, me vais a dejar pulsar no, 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 no no, no venga, 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 venga corre un piano el niño marvado aquí no hay nada, ¿no? esto es como una maqueta, parece del propio sitio donde estamos vale, ¿y ahora qué? oh ¿y ahora cómo abro? ¿qué se ha escuchado? como una bombilla tócate algo pues mira que bien ¿qué narices? ¿qué narices? si no puedo salir tengo que agarrarme aquí a esto muy buena bien pues lo tenemos aquí abajo había niños eh, cuidadito esto es muy de la señora espejos escucho una respiración por aquí ¡estato fea! ah 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 E ah 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 No estás por aquí, que lo sé. ¿Me mata si me meto por ahí? Tendría que enfocarle. Mal rollo. Esto es muy grande. Ese pomo es goloso. ¿Puedo llegar de ahí de alguna manera? ¿Y se abrió? ¿Te asusta cómo veo? No. ¿Me ha convertido en un bichito de estos? En serio. Son niños. O sea, estos bichitos son niños que ha convertido al señor. Creía que me mataba. Hostia, estamos en el comedor. Pero con ese tampoco llevo luz. Ascensor. Que no podemos, obviamente. Ahora es que no vamos a poder interactuar con nada. No puedo agarrar nada. Solo puedo agacharme. Correr. Y poco más. Pobre chavalín. Es la escena en la que llega Six. Y se come a uno. Y vaya que se tiene que comer al personaje que llevamos. Madre mía. Madre mía. tolero más. Madre mía. Chau. Un bus Uy. ama. Mucho. Secretos de Moe Es lo que digo, se veía todo Como muy, parece a través de una tele de tubo Esto Con el brillo así como muy alto Incluso los créditos estoy viendo que son así ¿Puedo moverme o algo? No, no Pues lo que he dicho, a ver Iba a decir, tanto como historia No parece que Que cuente y tal, pero bueno, en parte sí Sabemos un poquito más Sobre esos bichitos Y sobre la señora Y hemos visto Su verdadera cara, por eso lleva máscara Y también por eso La dama, o señora, como le digo yo Odia los espejos Y los tiene todos rotos por casa En una tele de tubo Quiero enseñar una Slender ahí de últimas Vale, pues ahora sí que sí Está completo Little Nightmares A tope A tope de historia me refiero Faltan un montón de coleccionables y cosas Que bueno, pues eso Da también un poco de más de incentivo Para seguir jugándolo Pero bueno, próximamente se va a venir Little Nightmares 2 Tengo muchas ganas Porque Tengo entendido y he escuchado Y un poquito la crítica Obviamente no he visto nada absolutamente del juego Sé que es cooperativo y poco más Que es bastante bueno Que es bastante bueno Incluso he escuchado que es mejor que este Así que va a ser cuestión de probarlo Y ver qué tal Este pues Como la primera vez que lo jugué en el 2017 El juego está muy muy chulo Y los DLCs están bastante logrados O sea Es más de lo mismo Con buenos puzles Entretenido En general Así que bueno gente Pues no mucho más Me voy a despedir por aquí Muchas gracias gente Por haberme acompañado Durante esta serie Y ya sabéis Un like o un comentario En forma de apoyo Estaría genial Dislike si nos ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!